...por ese despacho. Bien, nosotros queremos saber qué está opinando usted en la casa a través de nuestro hashtag... Hora de elecciones. Hora de elecciones, exactamente. Cállese me va. Pero bueno, estamos con Sofía Chavarri que nos va a contar más detalles y otras novedades también. Muchas novedades a través de las redes sociales. Lo primero que les quiero mostrar es un video de Temuco, perdón, donde las autoridades debieron sacar a un hombre del local de votación por estar ebrio. Los invito primero a que escuchemos unos segunditos este video. Ahí vemos cómo llega Carabineros y ese es el hombre. A este hombre lo debieron sacar porque además de estar ebrio, llegó con una cortapluma al lugar, lo cual obviamente ponía en riesgo la vida de la gente que estuviera ahí y por eso fue detenido por Carabineros. Situación que obviamente debe haber puesto en alerta a la gente de ese lugar. Pero no solamente este tema tenemos cosas, sino que también en nuestras redes sociales los estamos esperando con una encuesta que los invito ahora a que revisemos. ¿Quién cree usted que quedará ahora que ya se está llevando a cabo el recuento de votos en el sillón municipal de Providencia entre Evelyn Matei y Josefa Errazuriz? Vote ahí, díganos cuál es su opinión y lo estaremos revisando para mostrarle. En este momento Josefa Errazuriz va ganando con algo de un 52% frente a un 48% de Evelyn Matei. Están bastante estrechas en nuestra encuesta, pero vamos a tener que ver qué pasa en la votación real para saber la verdad. Absolutamente, absolutamente. Esto es un recuento de 1090. Pero es interesante porque ahí está votando gente de distintas comunas. Además, exactamente.